¿Qué es el público menor? Iban a haber varios fotógrafos registrando todo lo que pasaba ahí en Pachamama Estaba Patricia Torres, Lucila Bortagaray, Alejandro Noya, amigo de la banda, fotógrafo Y Gonzalo Pitalet Ellos cuatro estaban, uno arriba del escenario, otro abajo del escenario, otro en las gradas Estaba sacando fotos, entonces con eso después se iba a hacer el material gráfico del disco Hubo que hacer afiches para promocionar los shows Entradas, un montón de elementos promocionales del espectáculo Que ya se vislumbraban como líneas gráficas para el disco Yo tenía el disco ese de Elvis, creo que es el primer disco de Elvis Va, el primer long player Y lo emulé con una foto, fue muy difícil encontrar la foto de la tapa En realidad, intenté emular esa etapa de Elvis Buscando en internet me enteré también que ya lo conocía Conocía el disco de Los Clash Y que eran como dos referentes de ellos también, los Clash Y también es una manera de hacer las cosas bastante acorde con la filosofía punk Tener como la bandera esa de la originalidad levantada no es algo muy punk Nada, les mostré eso, les encantó, me acuerdo que veníamos bastante frustrados Porque yo no le pegaba, no le pegaba, no le pegaba Y me acuerdo que Duda dijo algo así como Lo encontraste, no sé qué, y ahí fue como un momento de alegría para todos Esta es la de London Calling Esta no sé, debe ser un EP o algo pirata de los Clash Y la de Elvis es esta Pero hay varias, ¿no? Acá, por lo menos en esta página que encontré, hay 47